Hola chicos, quiero también grabar un nuevo video que estamos aquí en Fortnite Vamos a ver un... bueno, bueno, no se lo entiende Me pregunta es, ¿cómo compro esto? Si no puedo conseguir monedas Bueno, venga Si alguien lo sabe, me lo deje por comentarios Ojalá me llame el tiempo todavía Voy a la puerta Y ahí estoy en la puerta Vale, vale Vale Vale, vale G corrido Tienes Vale Vale B ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Aquí te consiguen las monedas! ¡Ah! Pues ya cada vez que llevas un nivel te dan una moneda ¡Vale! 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 ¡No lo hago rápido! ¡Ah! ¡Me llega! ¡Vale! 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 ¡No te imaginas! ¡Aquí! ¡Ahí es! ¡Vale! ¡Vale! pero no están ahí poetiro ah 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 Vale Uy Oh dios Oh dios Oh dios Creo que todavía hay algo para comprar. Ah, vale, vale. ¿Qué es loco? ¡No! ¡Ah! Claro, hay que ir corriendo Ah, vale, hay que saltar Amigo Vale ¡Mierda! ¡Está bom! ¡Ups! ¡No me salen las primeras que tengo! ¡Dios! ¡Mamá, ahí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Yo que estaba aquí! ¡Se ha rebotado! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Me golpea 101! ¡Vale! ¡74! ¡77! ¡Joder! ¡150! ¡Hace 50! ¡Vale! ¡120! ¡No me lo puedo! ¡Vale! 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 ¡Este he peinado! ¡80! No sabía ¿Cómo no es? Ah, tengo que correr Ahí Buah ¡No! Que lo sabía Que lo voy a actuar ahora Vale, bien Vale, bien No, también Un jacate, yo no me voy bien Vale Yo no he llegado No, no he llegado No, no, no he llegado Buah Buah Un jacate Encuchas bien Tengo globo ¡Eh! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Está así! ¡Vale! ¡Ya! Hay 280 niveles, este papo no es lo que está en todo Bueno, eso lo hago Aquí, aquí ¡Uh! ¡Mierda! Vale, sí ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Que mago largo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda 120! ¿Vente? ¿Ve? ¿Ve? ¿Y yo no me muero? ¿Ve? ¿Ve? Ay, ya me rompe ¡Ah! 136 después de la pieza del barco completo 154 155 156 156 hay uno grande siente de vuelta 156 166 178 170 177 ¡Huy! ¡Huy! ¡Bale! ¡Bale! ¡Ciento de venta! ¡Bale! ¡Bale! a ver si me lo vas a hacer ya vale vale muy bien 167 168 169 177 vale vale este tarda por 5 es gordo pero has preguntado a que me sirve guapo vale ya que haces a poner 200 es que no lo vamos a pasar enteros creo que ya llevo dos clips de media hora no, un clip de media hora a lo mejor lo tengo que subir en dos partes y lo subo en dos partes a ver como me también se diréis que a lo mejor tomo uno en dos semanas y otro la que viene vale vale 187 bueno ahora quiero ver una cosa que pasa que uno cojo el chifón y cojo el otro ok ok el chifón así aquí lo voy literalmente no pasa nada yo lo que no te lleva el chifte de uy de esta partida esto es esto esto ah acá lo voy a tener luego ahí ahora sí lo vemos que vaya tío yo creo que para el siguiente día no me puedo confiar otro logro a ver no sé si me lo puedo poner más logro me quedo 10 que asco ah no recordaba que era de 60 bueno vamos bien nivel 203 204 205 ¿por qué? ¿por qué? está pinchado vale 209 ah, pues lo que tengo guardado cuando me estoy aparto nooo 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 ya me lo he sacado yo sé que el globo 211 212 214 215 vale 120 ya puedo reclamar al ah, no, con el que es cualera a ver, con esto como ve bueno, no pasa nada por encima ¿por qué no? oh, no lo he visto lo he visto que estaba en el aire ¿cómo se está? no, no que difícil este parece fácil pero muy difícil es que si podría subirme al 2 lo que no puedo hay que hacer así corriendo no, no dios nooo 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 no, aquí seguro que he pinchado no, aquí seguro que he pinchado no había pero bueno lo que lo paso entero 230 casi te voy a ir final ya dios no sé ni cuánto tiempo llevaré lo único que sé que me va a costar editarlo lo tengo que necesitar me da igual 238 238 239 este está muy bien para subir de nivel te pillan los globos y ya vas saltando y cada dicho debe haber dicho sí no, no, no me cae bien no, no, no no, no no, no como la he visto adiós pero como? es imposible es la de recibir vale a dos segundos es imposible y después no, vale esto como que es un poco fácil no esto porque esto por ejemplo ya porque el tío no sabía ni que hacer he dicho bueno, es como lo ponemos la botella vale nos falta dios tío nos faltan 18 niveles hasta estoy vendiendo aah aquí le brindame nerviosa 17 ahora lo voy a tener complicado aah lo tengo muy complicado ya que eludo no me ha dado está a arriba Esto está mal hecho Pero Pero Ay, eso está corriendo No Carrera No, pero si Tú verás que tengo que Tarte la parte, tú verás Tú verás Mira, voy a pintar Tarte la parte